A ver si puedo conquistar tu cariño A ver si puedo conquistar tu cariño A ver si puedo un día lograr que me quieras A ver si puedo introducirme en tus sueños Para que nunca te olvides de mí No seas malita, regálame un beso No seas malita, recuérdame un poco Algunas veces te siento celoso Es saber que te acuerdas de mí Eroquina mía te prometo serte fiel Hasta que yo no era mi cariño morirá A ver si puedo un día lograr que me quieras Igual Un saludo, un saludo, un saludo Gracias por ver el video.